Música Cada semestre los alumnos en todas las materias tienen un método del caso. En concreto ahora estamos haciendo el método de Mestalla Forever Tour. Hemos trabajado también en el caso del circuito de Cheste, empresas de alimentación, de sector industrial, de sector de transportes. Hemos visitado el puerto, bancos, Coca-Cola. Y la idea es que los alumnos puedan ver de una manera mucho más práctica y trabajar todas las materias relacionadas con esta empresa en concreto. Es una iniciativa de la universidad que aporta innovación en la forma en cómo los alumnos pueden aprender. No es lo mismo estar en un aula sentado y aprender de manera teórica que poder visitar las empresas, hablar con sus responsables, directores generales, directores de marketing. Y de esa forma el alumno tiene un aprendizaje más vivencial. Vive exactamente lo que es la empresa y acercamos el mundo de la universidad y las aulas a lo que es el mundo de los negocios. Que la universidad me dé la oportunidad de venir aquí me parece increíble porque aparte de conocer del Valencia y de la cultura, del estadio, de todo, también podemos ver en práctico lo que aprendemos en las teorías de clase. Así que es una oportunidad que aprecio mucho. He podido traer toda la teoría aprendida en clase y ver cómo se compone en el plan de marketing de algo tan grande como el Mestalla. También me ha gustado porque puedo, yo siendo de Ecuador, de otro país, puedo ver cómo funcionan las cosas aquí. He podido ver las diferentes estrategias que ellos usan o lo que piensan. Han podido responder muchas de mis preguntas y de las de mis compañeros. Y ha sido una experiencia muy buena. La iniciativa del CEU nos parece una idea fantástica. Pero la verdad es que creemos que los jóvenes estudiantes que están formándose en el ámbito del marketing, de la publicidad y del diseño tienen la oportunidad de conocer Mestalla y lo que hacemos en el Valencia. El Valencia Club de Fútbol tiene un departamento de marketing importante y creemos que sea una oportunidad increíble para los estudiantes. Me hubiese encantado cuando yo era estudiante que me hubiesen traído a un sitio así para ver a nivel de marketing qué se hace en el mundo del fútbol y en el del Valencia concretamente.